1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 un, dos, tres atrás, atrás un, dos, tres un, dos, tres 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cambia, cambia Ahora cambia ¿Qué es lo que se llama? Yo le pedía Que lo que se le quiera Te peña No me pedía Que lo que se le quiera Yo le pedía Que lo que se le quiera ¡Alza! ¡Piedes! ¡Piedos! 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 ¡Deceptores! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Un, dos, tres! ¡Camine! 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 ¡Sola caminando!